Vamos a limpiar esta mesa Simplemente saber que tienes la ventaja Que las probabilidades están a tu favor Es pura matemática La caza perderá Miren a este sujeto ruso ¿No lo recuerdan del mes pasado? Ya nos informaron de él También he visto a estos sujetos Le informaré a Rick Cambridge, Massachusetts 18 meses antes El Instituto de Tecnología de Massachusetts O MIT Una incubadora de innovaciones tecnológicas Desde 1860 Hogar de los mejores y más brillantes Y también de un equipo secreto De extraordinarios jugadores de Blackjack El equipo de Blackjack del MIT Es un grupo de estudiantes Que juega de una manera Que les da ventaja sobre el casino Con la finalidad de ganar dinero Y divertirse mucho mientras lo hacen Su modo es operandi El conteo de cartas Usan matemáticas para llevar un registro De las cartas que han sido jugadas En cada mano Y luego usan esa información Como guía para futuras manos No hay mejor lugar Para esta travesura matemática Que el campus del MIT En primer lugar Tenemos genios en matemáticas Y ciencias También son personas Algo rebeldes Personas que no ven con muy buenos ojos A la autoridad Que quieren intentar cosas diferentes Estamos a comienzos de 1992 Y una figura legendaria En los círculos de Blackjack Del MIT Está a punto de revolucionar El mundo de este juego Se trata de un alumno del MIT Conocido como el señor M El señor M me recordaba A un profesor Distraído y nervioso Era amable y cariñoso Era muy intenso Creo que era un nerd Igual que muchos en el MIT Incluyéndome Es muy honesto Y quiere encontrar La respuesta correcta Muy al estilo del MIT Su mente quizá No sea más que una computadora Extraño De una higiene terrible Quizás podría usar otros calificativos Que no se mencionan en la televisión El señor M Nació en 1956 Y se crió al norte Del estado de Nueva York Soñaba con ser investigador De dinosaurios Hasta que encontró Su verdadero amor Las computadoras Se graduó del MIT En 1979 Con una maestría En ciencias de la computación De acuerdo a los mandamientos Del conteo de cartas No haréis trampa Tomaréis sin embargo Ventaja de todos los errores Del repartidor Y del casino Y no daréis propina Al repartidor El contar cartas Se convirtió En una obsesión Para mí Desde que lo descubrí En 1979 La personalidad típica Del contador de cartas Tiene una característica Prominente La cual es el deseo De vencer Al sistema No se llega al extremo De ser criminal Pero no se es conformista Cuando descubren esto Se crea una sinergia Y se produce El oh Dios Puedo ganar La sistema legalmente Y divertirme Al mismo tiempo Esto es genial Desde comienzos del siglo XVIII Cuando el blackjack Se desarrolló en Francia Su atractivo Ha sido su simplicidad Para ganar Un jugador Necesita un total De puntos Más alto Que el de la casa Pero no mayor De 21 Cuando juegas Blackjack Tomas decisiones Sobre cuánto apostar Cuántas manos jugar Y cómo jugar Cada mano El conteo de cartas Se basa en el importante Hecho de que El blackjack No está sujeto A la llamada Ley de intentos independientes En el juego de ruleta Cada giro de la rueda Es independiente Si sale el número 32 En un giro de la rueda No tiene absolutamente Ningún efecto Sobre el número Que saldrá En el siguiente giro Esto también es cierto En el juego de dados Si el lanzador Obtiene un 8 Esto no tendrá Efecto alguno Sobre cuál número Saldrá en su próximo lanzamiento El blackjack Es diferente Si pide una carta Y sale un 10 La pila de cartas Tendrá entonces Un 10 menos La diferencia Del blackjack Lo que lo hace Tan especial Es Que lo que sucede En el pasado Afecta lo que sucederá En el futuro El hecho de que una carta Haya sido removida De la pila Afectará lo que le suceda En la próxima mano De manera que Si usted puede encontrar La forma de registrar Las cartas jugadas Podría hacer una buena Suposición Acerca de las cartas Que quedan en la pila El conteo El conteo de cartas Funciona recordando Las cartas altas Cuando hay más cartas Altas por jugar Se tiene ventaja Sobre la casa El señor M Ha usado este conocimiento Para perfeccionar Un notable método De vencer a los casinos Su primer intento De ganarle a la casa Lo realizó en 1979 Cuando fundó El equipo De blackjack Del MIT En los años 80 El equipo se convirtió En una empresa De ganancias modestas Pero en 1990 Se desintegró Cuando la mayoría De sus miembros Quedó exhausta Los equipos de blackjack No duran eternamente Porque la gente se cansa Y continúa con sus vidas La capacidad que tienen De llevarse bien Entre ellos Organizarse Y sentir confianza También fluctúa Estamos en 1992 Y el señor M Tiene un plan Para rehacer el equipo Pero esta vez Será diferente Esta vez su visión Es mayor Y más audaz El señor M Planea reclutar Entrenar Y construir Un equipo Altamente disciplinado Inmune al cansancio Un equipo capaz De ser más listo Que los casinos Y de producir ganancias Por muchos años Mi visión Para rehacer el equipo Se basó en varias cosas Primero Foxwoods Estaba por abrir Y tendríamos esta potencial Oportunidad De entrenar A los miembros Segundo Parecía haber Un renacimiento Del juego Se abrían nuevos casinos Y había más opciones Que solo Atlantic City Y Las Vegas Febrero 1992 Para sacar el mayor provecho De esta nueva era dorada De los juegos de casino El señor M Necesitaba muchos jugadores Al menos dos docenas Y mucho dinero Un millón de dólares Necesitaba una operación De gran escala Una escala Nunca antes vista Es el mejor momento Ya me conoces Más dinero Más apuestas Pero puede algo Tan grande funcionar ¿Por qué no? Mientras más grande Mejor Tenemos la ley De los números grandes A nuestro favor Lo único que debemos hacer Es verlo como un negocio real Operar como una empresa nueva Podríamos crear una compañía Y obtener financiamiento Sí, pagando impuestos Una organización real En todo sentido Podría funcionar Podría durar ¿Están dentro? Una sociedad limitada Formada por una meta singular Vencer a los casinos En su propio juego Y ganar millones de dólares Por muchos años Era algo grande Y de hecho Era algo muy profundo Era muy ambicioso Y si se quería ser tan grandes Como planeábamos ser En mi opinión Era necesario La idea era crear una entidad legal Y hacer del equipo Algo más legítimo Crear una estructura gerencial Que permitiese el entrenamiento De un gran número de jugadores Incrementar la cuenta bancaria Y hacer más dinero A pesar del meticuloso diseño El señor M y sus socios Sabían que la empresa Era riesgosa Además de las acostumbradas Disputas por el dinero Los errores de estrategia Y el inmenso cansancio El equipo tendrá que competir Con un adversario temible Los casinos Y sus guardianes Nuestro negocio Es proveer información A los casinos De todo el mundo Sobre personas que se ganan la vida Haciendo trampas O contadores de cartas Yo parecía una suerte De enterrador Tuve que retirar A algunas personas Creo que los contadores De cartas Son como granos En la cara Cuando los aplastas Aparecen más y más Los casinos Los casinos Siempre han utilizado Algunos métodos Para combatir A los indeseables Bien sea tramposos O contadores De cartas Esto es especialmente cierto Desde 1946 Cuando el pandillero Neoyorquino Boxy Segal Utilizó dinero de la mafia Para construir El Hotel Flamingo Dando inicio A una era de brillo Y magnificencia En Las Vegas Esta nueva influencia De la mafia Vino acompañada De nuevos métodos Para detectar Y combatir A los indeseables En los casinos Los llevan A la parte trasera Y los amenazan Con cortarles Los dedos con pinzas Los han quemado Con cigarrillos A finales De los años 80 La mayoría De los casinos Del mundo Pertenecía A compañías públicas Altamente reguladas Y eran manejados Como cualquier otro negocio Este incremento En la modernización Trajo consigo Operaciones de seguridad Profesionales Bases de datos Organizadas De indeseables Y muchas cámaras Un hotel típico De Las Vegas Tiene cuando menos Mil cámaras O más en el casino Pueden registrar Cada movimiento Que usted hace Desde el momento En que entra A la propiedad Cuando se va A la cama Y hasta que se marcha Toda esta información Llega a un comando central Que se asemeja Al centro espacial De la NASA Muchos casinos No distinguen Entre un tramposo Y un contador De cartas Así que entran En estado De alerta media Cuando ven A alguien sospechoso De hacer algo A pesar de ser Secreto y complicado El conteo De cartas No es trampa Contar las cartas Es simplemente Jugar de forma inteligente Hacer trampa Es romper las reglas Y manipular el juego Ilegalmente a tu favor No es ilegal No hacen trampa Usan sus cerebros Para resolver un problema Simplemente usamos la cabeza Solo hacemos lo que dicen Las reglas No están cartas El repartidor se da cartas Solo decidimos Si queremos tomar más cartas O no Y cuánto apostar Eso es todo A pesar de que contar cartas Es perfectamente legal Los casinos lo ven Como algo indeseable Si lo atrapan haciéndolo Pueden de forma privada Impedirle entrar En sus predios Permanentemente Esto crea el escenario Para el gran juego Del gato y el ratón El contador de cartas Versus el casino Y eleva las apuestas Sobre el señor M Y sus socios Bien Tratas de permanecer invisible Mientras intentas Al mismo tiempo Apostar tanto dinero Como sea humanamente posible Así que te agachas Usmeas por allí Sales de tu madriguera Tomas el queso Y te escurres al próximo lugar Esperando que la trampa No se cierre sobre ti En marzo de 1992 Se crea un elaborado Plan de negocios Y se introducen Los documentos Que dan inicio A la nueva compañía Strategic Investments Los socios listados Son el señor M Bill y John La misión establecida Es la de aplicar Análisis matemáticos Para ganar En el juego De Blackjack La compañía Es descrita Como una empresa En curso Que duraría Al menos Hasta el final De la década El proyecto Inmediatamente Captó el interés De todos De mí Como inversionista Y del señor M Bill y John Porque pudieron Obtener gran parte Del capital De inversión El reparto De ganancias Es un factor crucial Para el éxito De cualquier equipo De Blackjack Tiene que ser justo Strategic Investments Estaba estructurada De forma distinta A otros equipos De Blackjack Del pasado Se le pagaba Más dinero A la gerencia Basándose En que había Más y mejor Gerencia Y que se necesitaba Más entrenamiento Primavera 1992 Una vez que la empresa Strategic Investments Comenzó a funcionar El señor M Y sus socios Se dedicaron Al reclutamiento El recluta El recluta ideal Para Strategic Investments Debía ser alguien Que antes que nada Tuviese algún grado De inteligencia Luego Debía ser lo suficientemente Enfocado y diligente Para practicar Hasta el punto En que esa sencilla tarea Que debía realizar Fuese hecha A la perfección Necesitas personas Que quieran hacer dinero Alguien que sea agresivo Que no tenga miedo Que no se paralice En el casino Pero quien de entre Estos brillantes Y dedicados estudiantes Tiene lo necesario Algunos son reclutados Por recomendación Las historias De grandes casinos Suits Limusinas Boletos de primera fila Grandes cuentas bancarias Y la vida de Las Vegas Son una tentación Para algunos Creo que es Lo que llamo Un subproducto agradable Del juego Katie Una estudiante De ingeniería Del MIT Está familiarizada Con la leyenda Del equipo Es una de las pocas Reclutas femeninas Simplemente me gustó La idea De poder vencer A un casino Siempre me pareció Que los casinos Son empresas injustas Que toman ventaja De las debilidades De las personas Algunos reclutas Son seducidos Con anuncios Había anuncios Por allí Que decían Necesitas dinero Corto de fondos Aprende a jugar Blackjack En la primavera De 1992 Semyon Dukacs Es reclutado Por el equipo De Blackjack Semyon Es un inmigrante Ruso Que creció En Houston Y que estudia Ciencias de la computación En el MIT Caminaba por el pasillo Y vi un anuncio Del club de Blackjack Del MIT Ya había pensado En el Blackjack Estaba muy emocionado Y creí que sería Una gran oportunidad De conocer gente Que estaba haciendo Algo que yo solo Había soñado El equipo perfecto Y así Una noche de abril De 1992 Comenzó una reunión Que cambiaría El juego organizado De Blackjack Para siempre Fue el lanzamiento De Strategic Investments Llegué al salón 143 Del edificio 2 A la hora que decía El anuncio Y vi al señor M Junto con quizás 30 o 40 estudiantes Del MIT Él les hablaba Sobre cómo hacer dinero Jugando Blackjack Para entonces Ya no tenía Bajo control Comenzé relatando La historia Del conteo de cartas El hecho de que Teórica y prácticamente Era posible ganar En el juego Todo esto está regido Por la ley De los números grandes Funciona Si deciden ir a un casino Y hacer docenas de viajes En el próximo año Podrían ganar Una inmensa cantidad De dinero Pero podrían también Perderla Esas son las matemáticas Del juego Pero si juegan Como parte de un equipo Si tienen a 10, 20 o 30 personas Haciéndolo al mismo tiempo Las probabilidades De ganar Una inmensa cantidad De dinero Son muy grandes Mientras que casi No tienen probabilidad Alguna de perder Es por esto Que mi promesa No es una treta Es por eso Que podemos ganarle A los casinos Como hemos hecho Por casi una década Una pregunta De hecho Levanté la mano Y le pregunté Al señor M Si utilizaban Alguna técnica De análisis De la barajada Además del conteo De cartas ¿Utilizan solo Conteo de cartas Altas y bajas O usan algún tipo De técnica De barajada No aleatoria Como bajado frontal A espiar Así que has estado Leyendo un poco Sobre esto De acuerdo Les diré esto De una vez Hacemos todo Lo que conocen Y muchas cosas De las que nunca Han escuchado Quédense por aquí Y las aprenderán Todas El señor M Hizo una presentación Inspiradora Esa noche Y logró emocionar A muchos chicos Sobre ingresar Al club de blackjack Del MIT El señor M Era inspirador Para un nerd Y yo soy un nerd Así que El tipo de cosas Que él quería hacer Era el tipo de cosas Que me gustaban No sabía si podría Hacer dinero o no Pero la promesa Era que los inversionistas Pondrían todo el dinero Y yo no tendría Que poner un centavo Eso definitivamente Hizo la diferencia Estos sujetos son serios Es el MIT Gente inteligente Que realmente vence A los casinos Me gustaría involucrarme Quisiera hacerme bueno En esto Y tomarlo seriamente Para tomarlo seriamente Los reclutas Debían aceptar Una agenda forzada De entrenamiento Varias horas al día Durante meses Que terminaban Con la infame Revisión de estrés Deberéis revisaros Siempre antes de jugar O deberéis olvidaros De vuestras expectativas Por todo el viaje Durante el periodo De entrenamiento El señor M Y sus socios Le enseñarían A Semyon Dukash Katie Y a otros reclutas La técnica secreta Del conteo de cartas Que sembraría el temor En los corazones De los gerentes de casinos Técnicas diseñadas Para liberar Millones de dólares En efectivo De los casinos Técnicas que darían Validez a la reputación Del señor M Y querían famosos Equipos de blackjack Del MIT En todo el mundo De acuerdo Debemos llegar al punto En el que ni siquiera Piensen en eso Repartiré Vamos Strategic investments La sociedad limitada Creada para manejar El mayor y mejor Organizado equipo De blackjack Del MIT Jamás visto Está arrancando en firme El bono de 10% Para los jugadores Será pagado En proporción directa A sus ganancias Una suma impresionante Más de medio millón De dólares Ha sido reunida Hasta la fecha Como inversión Para la compañía Con un conteo real De 6 El valor esperado Es de 2.5% Pero debes introducir Ahora tu equivalente De certeza Los reclutas Del señor M Están ahora listos Para descubrir Los extraordinarios secretos Del conteo de cartas Estrategia básica Conteo de altas y bajas Y juego en equipo Las variaciones En la cuenta de X pilas De un total de Y Es muy cercano A 40 por 1 menos X sobre Y El conteo de cartas Era solo una teoría Hasta 1958 Cuando un joven Y metódico profesor De matemáticas De la universidad De california Leyó un oscuro Artículo técnico El nombre del artículo Era Estrategia óptima En el blackjack Y el nombre del profesor Edward O. Thorpe Quien pronto se convertiría En el padre Del conteo de cartas Luego de que un profesor De la universidad De california Me mostrara el artículo Estrategia óptima En el blackjack Decidí intentarlo En las vegas Arriesgué 10 dólares De plata Perdí la mayor parte Pero aprendí mucho Eso me hizo pensar mucho Y más cuidadosamente En el artículo Lo cual llevó A mi análisis En 1951 Thorpe se mudó al este Al MIT Y refinó su método Tuve suerte Pues la era De las computadoras De gran velocidad Estaba comenzando La IBM 704 Fue una de las primeras Computadoras Realmente buenas Encorvado Hasta muy tarde Frente a la IBM 704 Thorpe ideó Una serie de mejoras Para el sistema Que llamó Estrategia básica La estrategia básica Es la manera correcta De jugar cada mano De blackjack Hay una manera Absolutamente correcta De jugarlas todas Si usted tiene 14 Y la casa 7 Usted puede pedir Si usted tiene 14 Y la casa 5 Debe abstenerse Estas no son mis opiniones Son hechos matemáticos La estrategia básica Es el conjunto De todas las decisiones Matemáticamente correctas La estrategia básica No garantiza Que Semion Y los demás miembros Del equipo Del MIT Ganarán cada mano Que jueguen Garantiza sin embargo Que si se es disciplinado Con el tiempo La estrategia Aumentará dramáticamente Las posibilidades De ganar En enero de 1961 Thorpe dio una conferencia Durante una reunión De la sociedad Estadounidense De matemáticas Se llamó La fórmula De la fortuna La estrategia Para ganar En el blackjack En ella explicaba Que era posible Ganar 3200 dólares Al día Si se seguía El sistema Por primera vez Un doctor en matemáticas Y no un doctor En engaños O en tretas O un mago Se ocupaba Del blackjack E ideaba una manera En que sujetos listos Podían ganarle Al sistema Thorpe se convirtió De inmediato En una sensación Apareció En innumerables Artículos de prensa Y en revistas La publicidad Fue algo extraño Y fuera de lugar Para mí No me sentí muy cómodo Al respecto Pues no la había buscado Simplemente sucedió En abril de 1962 Thorpe viajó a Nevada Para poner a prueba Su sistema Mi predicción Para ese viaje Era que si seguía La secuencia Que había descrito Podría producir Una ganancia De 10 mil dólares Sobre el monto inicial De 10 mil dólares De hecho Cuando todo terminó Tuvimos una ganancia De 11 mil dólares Lo cual se acerca Mucho a lo predicho Thorpe escribió Sobre su método En el revolucionario Beat the dealer El cual se convertiría En el libro único Escrito sobre el asunto Y el más vendido La biblia De los contadores De cartas Incluyendo el equipo De blackjack Del MIT Antes de que apareciera Beat the dealer Los dados Eran el mayor juego En los casinos legales Por primera vez Personas con autoestima alta Comenzaron a ir A los casinos Estos comenzaron A atraer sujetos listos En lugar de Sujetos sabios Bainbridge, Massachusetts Mayo de 1992 Los reclutas del señor M Han memorizado El gráfico De la estrategia básica Esencialmente El mismo publicado Por Thorpe En Beat the dealer 30 años antes Ahora podían jugar Al blackjack Literalmente Según el libro Ahora debían aprender Cómo apostar Para eso deben aprender La técnica del conteo De cartas altas Y bajas El conteo de cartas Se reduce a dos reglas simples Cuando quedan más cartas Altas en la pila Se apuesta más Cuando quedan menos Se apuesta menos Comenzaremos con un Dos, tres, cuatro, cinco Y un seis Las llamamos Más unos Eso significa Eso significa que Cada vez que veo Una de esas Quedan más cartas Grandes en la pila Y mientras más queden Podré hacer más Blackjacks La casa perderá más Y obtendré más Premios dobles Acá tenemos las cartas Del diez a las Cada vez que veo Una de esas Significa que quedan Más cartas pequeñas Y el repartidor Perderá menos veces Las cartas Del siete al nueve Son neutrales No significan nada Así que las cartas Altas son buenas Para el jugador Y las bajas Son malas Si puedes calcular Cuántas de cada una Quedan en la pila O pilas En el caso De un juego Múltiple Sabrás Cuándo apostar Lo máximo Y cuándo Lo mínimo El secreto Es llevar la cuenta Mientras se reparten Las cartas Cuando comencemos A contar Lo hacemos Desde cero Veamos Tenemos un Más uno Y un Menos uno Lo que da cero Tenemos menos uno Y más uno Igual a cero Tenemos más uno Y más dos Ahora tenemos más dos Que no significa nada Otra carta pequeña Nos lleva a más tres Eso me dice que Es el momento De comenzar a poner dinero Sobre la mesa Lo que realmente busco Es un más cinco O un más diez Para poner sobre la mesa Todo el dinero Que sea capaz de apostar No es difícil de aprender Es difícil Sin cometer errores Podría enseñarle a un tronco Cómo contar cartas Si ese tronco Pudiese concentrarse Se trata de concentración Allí está todo el juego Pero el juego No termina en el conteo De altas y bajas Ese es solo el comienzo Esto es lo que deben recordar Siempre lo mismo ¿Bien? Y miren esto Así es Muy bien El valor esperado era tres Así que ¿Cuáles son nuestras opciones? Recuerda, debes mirar la carta Justo antes de cortar Así, ¿de acuerdo? Estamos siguiendo a las Siguiendo a las ¿Entendido? En la medida en que Samian, Katie Y los otros reclutas Progresaban Eran expuestos A técnicas más avanzadas Luego de aprender Cómo contar las cartas Cómo analizar Cuánto queda en la pila Debes memorizar Estos gráficos Que te dicen Cómo cambiar tu apuesta Cuándo subir Y a cuánto Cómo cambiar tu juego Pues tu juego Cambia basado en el conteo Debes memorizar Cómo apostar doble Cómo partir el juego Tácticas familiares Para los jugadores De blackjack Tienen reglas muy específicas Sobre cuándo tomar Ese tipo de decisiones Y debes memorizarlas Todas perfectamente Hasta el punto De no cometer ningún error Ya que un simple error Cada hora Significa que apostarás En el momento equivocado Y que podrás perder Mucho dinero Llegué al punto En el que si veía Una mesa de blackjack Llena de cartas En solo un segundo o dos Podía saber Cuál era el conteo Sin tener conciencia de ello ¿Cuándo vas un maestro Que un jugador El señor M Es responsable De introducir Los cientos de reglas En las cabezas De los reclutas No parecía alguien Capaz de ser un líder Pero era uno muy bueno También era un gran entrenador Creo también Que el señor M A pesar de que nunca lo demostró Realmente le importaba Tener éxito Ante sus compañeros Con la estrategia básica El conteo de cartas Altas y bajas E incluso algunas técnicas Avanzadas bajo la manga Los reclutas Deben perfeccionar El punto final Y más difícil Del proyecto El juego en equipo El juego en equipo Es muy divertido Porque estás con personas Que te agradan Hay camaradería Los contadores de cartas Son jugadores Que apuestan Grandes sumas Y ajustan Constantemente Su nivel de apuestas Hacia arriba O hacia abajo Este método Atrae la atención Si identifican A un contador De cartas conocido Le pedirán que se vaya La mayoría de los casinos Son muy amables en esto Algunos todavía Reaccionan De manera brusca Y ofenden verbalmente A estas personas Otros son incluso peores Te llevan al cuarto trasero Y amenazan con arrestarte La habilidad de jugar Sin ser detectados Es un gran reto Para el equipo Si es reconocido rápidamente Por los jefes del casino El equipo podría perder Una fortuna Colapsar Y convertirse en una vergüenza Para el señor Para evitar ser detectados El equipo del MIT Utiliza la división de labores Cada jugador Desempeña un rol Los observadores Son miembros del equipo Que observan Un juego en curso Cuentan las cartas Y cuando hay Una situación ventajosa Un conteo alto Le dicen a su compañero Que se siente Y juegue Cuando el conteo De alguna mesa Llega a ser alto Favorable al jugador El observador Le da la señal Al gorila O gran jugador El gran jugador Llega a la mesa Apuesta 10 mil dólares En cada mano Hasta que las cartas Dejan de ser favorables Recibe la señal Y se va Desde la perspectiva Del casino Solo hay un grupo De jóvenes Apostando 10 dólares En cada mano Sin aumentar Y un gran jugador Que ha apostado 10 mil En cada mano Toda la noche Así que esa es su forma De apostar Para el casino No hubo conteo de cartas Luego de meses De entrenamiento intensivo Samyun, Katie Y el resto de los reclutas Del señor M Están listos Para la prueba final Tienes que practicar Y practicar Y practicar Y volver a practicar La prueba Que determinará Quien puede unirse Al equipo del señor M Es un rito extenuante Que culmina En verdadera acción De casino La revisión Todos y cada uno De ellos Son brillantes Todos son Muy inteligentes Una cosa es saber Cómo contar las cartas En la privacidad De un dormitorio Y otra muy distinta Es hacerlo En la intensidad De un casino abarrotado Piénselo Usted llega Y se siente A jugar En alguna mesa Totalmente ocupada De un gran casino Con cientos de combinaciones De la estrategia básica Impresas A las señales De sus otros miembros Del equipo Cambio 300 Cigarrillos Cigarrillos Y cuídese De las docenas De gerentes De casino A quienes les encantaría Tener una pequeña plática Con usted Desde el momento En que entras Encuentras Cru pies Que tratan De atraerte Empleados tratando De atraerte Gerentes de casino Y gente de vigilancia Tienes un ejército De cientos de personas Contra ti Así que tienes Que mantener la calma Bajo cualquier circunstancia Comienzos del verano 1992 El sueño del señor M De crear el mayor Y mejor organizado equipo De blackjack Del MIT Para vencer a los casinos Por generaciones Se está haciendo realidad Él y sus socios Han creado una organización Han reunido Un millón de dólares Y han entrenado A más de dos docenas De reclutas Llegó el momento De que los reclutas Demuestren Que pueden superar La presión Las pruebas Que tuvieron que pasar Se conocen como Revisiones Las pruebas que pasaron Fueron muy vigorosas Es nuestro equipo Quisimos estar seguros De que alcanzarán Un nivel de juego Muy alto Tienen que ser evaluados Tenemos que sentirnos seguros Antes de darles dinero ¿Cómo sabemos Que no se aturdirán Y colapsarán? Tenías que pasar la prueba Para poder ser Un miembro completo Del equipo Para obtener El reconocimiento total Por lo que hicieras Durante las revisiones Todos sentimos mucha presión Como en un examen Una prueba Que teníamos que hacer El jugador Tendría que contar Las cartas Calcular las apuestas Y mantenerse alerta Para no ser robado Cuando le pagasen Sus ganancias La prueba La prueba consistía Básicamente En realizar 10 juegos completos En esos 10 juegos Podías cometer Un número muy limitado De errores de conteo Si te preguntaba ¿Cuál era la cuenta? Y esta era 3 Y tú decías 7 Estabas automáticamente reprobado Llevar un conteo preciso De las cartas Era la parte fácil De la prueba Era la atmósfera De la prueba Lo que medía De qué estaban Realmente hechos Los resultados Tratábamos de distraerlos Repartíamos tan rápido Como podíamos Causábamos interrupciones Te pagaban de forma errada Caminaban a tu alrededor Te vendían cigarrillos Las meseras Les ofrecían bebidas ¿Quisiera algo de beber? Un vodka martini ¿Algo más? Maniés ¿Podría firmar esto Para sus obsequios? Tratamos de simular La presión que existe En el casino El señor M Estaba realmente motivado A utilizar sus conocimientos Para vencer a los casinos Y aún más motivado A compartirlos Con otras personas De mentalidad similar En un ambiente de equipo Pues bien Mi amigo ruso ¿Cuál es el conteo? ¿Más 5? Más 4 Cerca Pero el casino nos ganará Si solo llegamos cerca Hagámoslo de nuevo Menos 3 Menos 4 Menos 5 Menos 4 Menos 3 Menos 2 ¡Alto! ¿Cuál es el conteo? Dame el conteo ¿Más 2? Más 4 Vamos También te pagué menos En la última mano Fue casi tan difícil Como hacer mi doctorado La idea era Que si podíamos Sobrepasar eso Que era en realidad Más difícil De lo que tendrían Que soportar En el ambiente del casino Entonces estarían bien En el propio casino ¿Recuerdan lo que sintieron Cuando tomaron su prueba De conducir? Cuando estás tomando Ese examen Si no recuerdas Hacer la vuelta De 3 puntos De forma correcta O estacionarte En paralelo Apropiadamente No obtendrás La licencia Y todos esos meses De entrenamiento Se habrán ido Por el inodoro Y si está en la mesa Y si necesita Mantenerlo alto A pesar de todo El esfuerzo Durante el entrenamiento La revisión Rara vez se pasa En el primer intento No, por supuesto Todos reprobaron De hecho No creo que haya habido Ni una persona Que pasase la prueba La primera vez Durante la primavera Y principios del verano De 1992 Los reclutas Continúan entrenándose Y sometiéndose A pruebas Con creciente intensidad Menos 3 Muy bien Más 8 Justo en el blanco ¿Cuál es el conteo? ¿Cuál es el conteo? Dímelo Más 8 Y ya que el equivalente De certidumbre Es más 5 Voy a partir Mis 10 Ya lo tienes Creo que fui una De las primeras personas Que pasó la revisión Completa en el primer intento Ya que estaba motivado Por la presión Necesitaba ese ambiente Para darle la seriedad Y atención necesarias Samien, Dan, Katie Y todos los que pasaron Las revisiones Ahora son invitados A practicar sus habilidades Con dinero de verdad En un casino real Para hacerlo Viajan durante dos horas Hacia el suroeste A Foxwoods El casino indio De Connecticut Que motivó al señor M A rehacer el equipo Unos meses atrás Cuando entrenábamos Nuevos jugadores En Foxwoods La meta era mostrarles El juego real En un casino De forma progresiva De esta forma Sus habilidades aumentarían Bajo la supervisión De un jugador experimentado Eso significaba Apostar poco dinero Podíamos probar Diferentes destrezas Y facilitar su camino Hacia la experiencia real Del casino Había tal vez 8 o 9 de nosotros En diferentes niveles De preparación Creo que el señor M Me dio mil dólares Y me dijo Ve a jugar algunos centavos Y no apuestes Más de 5 dólares Se trataba solo De obtener un poco De experiencia En el casino Jugar con el límite Más bajo Para entonces Ya estaba enganchado Pensaba Vaya esto es grandioso Puedo jugar Y con dinero Que no me pertenece En la mayoría De los viajes De entrenamiento El señor M Quien se veía A menudo incómodo En las mesas Se colocaba Tras los reclutas Y se aseguraba De que no cometiesen Errores En la estrategia básica Que mantuviesen El conteo Y apostasen De acuerdo A las reglas Del equipo El señor M Era un sujeto Muy serio Y siempre se preocupaba De que algo resultara mal Rondaba a los jugadores Luciendo nervioso La mayoría del tiempo Deberéis creer En la ley De los números grandes Deberéis creer Que las expectativas Se suman No actuaréis Siguiendo pequeñas Corazonadas O impresiones De estar de suerte Podíamos jugar mucho Y la mayoría De las veces Podíamos ganar Era divertido Pudimos disfrutar De los beneficios De inmediato Incluso antes De estar totalmente Entrenados Comenzamos a obtener Puntos en Foxwoods Podíamos disponer De habitaciones Botellas de vino Y cenas Era agradable Durante estas sesiones De entrenamiento En el casino No todos los reclutas Podían disfrutar De haber vencido A la casa Estoy seguro De ser el segundo Mayor perdedor De todos los miembros Del equipo Durante las revisiones En el transcurso De las revisiones Y en el casino Perdí alrededor De 17 mil dólares Se suponía Que jugábamos Para ganar Y creía estar Haciéndolo Pero perdía Mientras los reclutas Jugasen Y apostasen De forma correcta Eran considerados Buenos jugadores A corto plazo Podía haber Fluctuaciones Hacia arriba O abajo Pero con el tiempo La ley De los números Grandes Predecía Que el método Vencería Luego de algunas Semanas más De revisiones Y viajes A Foxwoods El entrenamiento Se completó En julio De 1992 Más de una docena De reclutas Son ahora Miembros oficiales Del equipo De Blackjack De la MIT Me sentía muy orgulloso Cuando alguien Pasaba las revisiones Era una experiencia De mucha camaradería Cuando alguien Lograba pasar Las revisiones Y si habías pasado Mucho tiempo Practicando Con esa persona Por supuesto Te enorgullecía La fase 1 De la misión De Strategic Investments Está completa La fase 2 Está lista Para comenzar El campo De batalla El pueblo Descubierto Por un comerciante Mexicano En 1829 Poblado Por mormones En 1855 E invadido Por la mafia En 1946 El pueblo Que prácticamente Celebra el juego De gatos y ratones Entre contadores De cartas y casinos El señor M Y su equipo Están en camino A la ciudad del pecado Las Vegas Es un jueves por la tarde El campus del MIT Murmulla con el sonido De estudiantes Esfaltos de sueño Que se preparan Para el próximo Fin de semana De estudio La física de plasmas La nanotecnología Y la inteligencia artificial Están en la agenda Comienzos de septiembre 1992 Pero no Para el estudiante De posgrado Del MIT Samuel Dukacs Él se prepara Para su primer viaje A Las Vegas Como miembro legítimo Del equipo de Blackjack Del MIT El dinero Siempre se llevaba Consigo Una de las reglas Más estrictas Del equipo Era jamás permitir Que tu persona Y el dinero Fuesen físicamente Separados Y esa era La única manera En la que podías Pasar dinero Por los puntos De control Del aeropuerto Bien, Ben, John y Dan Se reunirán contigo En el Miras Volcano A las 10 De acuerdo Kate estará allí también De acuerdo Si alguien en el casino Sospecha Y se les acerca Van hacia la puerta Y se marchan No hablen con ellos No discutan con ellos No traten de cobrar Sus fichas Solo márchense Entendido Recuerden Nada de bebidas Recordatorios De no beber De no distraerse De mantenerse concentrado De jugar bien Y mucho más Está bien El señor M era como una abuela Para los jugadores Siempre preocupado por todo Y ahora En este jueves De septiembre De 1992 SEMION Se dirige Al aeropuerto Logan De Boston Para abordar Un vuelo A Las Vegas Está listo Para probar Sus habilidades Contra los grandes casinos En mi primer viaje A Las Vegas Creo que fui solo Y me encontré Con algunas personas allá Recuerdo que tenía Una chaqueta de cuero Pesada Con alrededor De 150 mil dólares En efectivo En los bolsillos Lo que la hacía Aún más gruesa Y más pesada En Logan Debes pasar Por puntos de control Tienes que asegurarte De que no noten el dinero Y demoren tu vuelo Cada vez que el avión Se acerca Al aeropuerto De Las Vegas Y ves las luces De la ciudad Los edificios Comienza a crecer La excitación Damas y caballeros Bienvenidos Al aeropuerto De Las Vegas Para un jugador nuevo Es un impacto cultural Inmediato Es decir Vas del campus Del MIT A Las Vegas Quieres jugar Quieres hacer algo Simplemente Porque te preparaste Durante largo tiempo Y esa era La gran oportunidad Estábamos aquí Y todo era posible Siguiendo las instrucciones Samuel Dukash Llegó al Mirage Volcano Para encontrarse Con media docena De miembros del equipo A medida que el tiempo transcurre Se da cuenta De que no todo Marcha de acuerdo al plan La gente que debía Encontrarse conmigo Estaba retrasada Recuerdo que comencé A caminar en círculos Alrededor del volcán En el Mirage Subiendo cada vez más Mientras intentaba Encontrarla Mientras espera al equipo Samuel sabe Que estaba más preparado Que nunca Para vencer a la casa También sabe Que no es el primero En venir a Las Vegas Con un gran sueño Desde su nacimiento En los años 30 Las Vegas Ha sido un imán Para estafadores Timadores Tramposos Y más recientemente Contadores de cartas Todos con una sola misión Derrotar a la casa Ningún juego era inmune Las máquinas han recibido Ataques con monedas falsas Atornilladores Monedas con cuerdas Los dados Han estado plagados De tramposos Que los han rasurado Desbalanceado O magnetizado Y están los juegos de cartas El santo grial De los tramposos Las personas Han marcado las cartas De muchas maneras Desde pinturas grasosas Hasta lápiz labial Usan arena en los dedos Doblan las cartas Las dejan caer en el café O en alcohol Para que se separe El borde Recientemente Los tramposos Han intentado Utilizar computadoras Escondidas Para llevar registros Del juego La computadora La computadora más popular Para blackjack Es la de zapato Antes eran legales Pero ya no lo son Tenías que escribir Con los dedos de los pies Y la computadora Te decía Cuáles eran las probabilidades De ganar Los sujetos listos Siempre están Sobre el promedio Pero ahora Los sujetos listos Están intentando Vencer legalmente A los casinos Sin más armas Que sus cerebros Es cerca de medianoche Y tras caminar Por más de una hora Semion finalmente Se topa Con un miembro del equipo Katie Tuve que tomar Un vuelo más tarde Del que se había Planeado originalmente Semion estaba Muy preocupado Por la situación Pronto No idearon un plan Es hora de sacar el dinero Él iba a personificar A un traficante De armas ruso Y yo a su novia Esos serán nuestros papeles Él sería definitivamente Quien apostaría el dinero Hagámoslo ¿Estás bien? Sí Hola Hola Jugaré Blackjack Cambio para 10.000 Adelante por favor 17 Tengo 19 Al principio Todo era tan fácil Como esperábamos 16 ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Arriba a su derecha Gracias Cuando las cartas Se hacen malas Tratas de enviar lejos A la persona que apuesta Mucho dinero Dale unas monedas Ya regreso nena No perderé demasiado Dame Semion pudo simplemente Dejar la mesa Y yo pude quedarme allí Apostando el mínimo De 25 dólares Hasta que las cartas Volviesen a ser favorables Buena suerte ¿De dónde son ustedes? De Nueva York ¿De veras? ¿Tengo primos allí? Es muy agradable Nos encanta Siete Quince Semion podía salir del baño Y ver las mesas Hasta que yo le indicase Que valía la pena Volver a la nuestra Si apoyaba un codo Significaba que la mesa Estaba muy bien Si apoyaba el otro Significaba que estaba aún mejor Si apoyaba los dos Significaba que ese sería El mejor juego De todo el fin de semana Y que debía acercarse Lo antes posible ¿Cómo marcha todo por acá? Creo que bien Vamos a divertirnos Me siento con suerte Señor, puedo preguntarle Si se hospeda en nuestro hotel No ¿Se quedará en la ciudad? De hecho aún no hemos hecho planes No, bien Ha apostado más de 30 mil dólares Por haber apostado esa cantidad Me encantaría ofrecerle Una Sweet Junior En nuestro hotel Seguro ¿Y qué tal un filete Para la cena? Sería agradable Bien, su nombre por favor Nikolai Nogov Ganarle a la casa Ganarle a la casa se siente bien A un nivel psicológico profundo Somos nosotros contra ellos No puedes creer que te estés saliendo con la tuya Todo se les escapa a sus equipos de vigilancia A toda la industria Solo somos unos cuantos jóvenes Que tenemos la mitad de su edad Y llegamos y los vencemos Y ni siquiera se dan cuenta Se siente muy bien ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! ¡Qué sorprendente! Lo hicimos ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Con los viajes a Foxwoods Y ahora a Las Vegas El sueño del señor M De crear un legendario equipo de Blackjack del MIT Está convirtiéndose en realidad Apostamos 5.000 en cada mano Lo hicimos muy bien en el primer juego Recuerdo que ese primer viaje Nos dejó sin aliento Porque ganamos mucho dinero Creo que gané 100.000 en ese primer viaje Fue muy bueno Pero en el mundo del conteo de cartas La suerte puede cambiar muy pronto Especialmente cuando se tiene un ejército de personas Haciendo lo posible por vencerte El jefe de Fossa no ha descubierto su juego Ni el de los otros sujetos Es porque no están solo contando De momento lo que sé es que son de Nueva Inglaterra Y que son muy listos En unas cuantas semanas Descubriré su juego Y lo sacaré del negocio La presidencia pasó de Bush a Clinton No sucede nada en Estados Unidos Que no pueda Los vaqueros de Dallas dominan el supertazón Nirvana es una explosión en el escenario musical Y el equipo de Blackjack del MIT Está encendido Principios de 1993 La rutina del equipo era básicamente volar los viernes Desde Boston a Las Vegas Y jugar corrido por 48 horas sin beber Ni hacer fiestas hasta el domingo Cuando podías divertirte hasta tomar el tren nocturno De vuelta a Boston Entonces le entregaban el dinero A quien fuese responsable de recibirlo Y luego ellos regresaban a sus vidas de estudiante Entre un viaje de fin de semana y otro A los miembros del equipo se les exigía llenar varias planillas Strategic investment era muy estricta sobre la información que debíamos registrar al final de cada viaje Debías recordar cuántos juegos contaste Cuáles fueron las condiciones Cuántos jugadores había Y por supuesto el total del dinero La información sobre los juegos y las apuestas Se introducía en una computadora para análisis posterior Esa información se utilizaba para determinar cuánto se te pagaría por jugar Los jugadores recibían un salario modesto por su tiempo de juego Y esperaban que su parte de las ganancias creciera Las ganancias eran mostradas en reportes trimestrales Que detallaban las ganancias, las pérdidas y los gastos Primavera 1993 En la medida en que Semien, Dan y Katie perfeccionaban sus destrezas Sus objetivos se ampliaban Para evitar pasar demasiado tiempo en un casino Y arriesgarse a ser descubierto y expulsado El equipo rotaba a sus víctimas Ibas a Las Vegas O a alguno de los casinos flotantes O a Atlantic City Algunas veces al Caribe Y ocasionalmente a Europa Bien, aquí hay 10 20 Luego regresabas Te reportabas Balanceabas los números Te asegurabas de que todo el dinero estaba en su lugar Y te preparabas para el siguiente viaje Cientos de manos al día Miles de manos cada fin de semana La máquina de Black Jack del señor M Finalmente estaba avanzando Los miembros del equipo tienen cada vez más éxito En balancear las pérdidas con enormes ganancias ¿A qué hora sales? 9.30 Todos recuerdan la característica más importante de un jugador exitoso Sacar el dinero cuando se está ganando Tarde en la noche de un sábado SEMION es el gran jugador Katie y Dan están observando El conteo es un asombroso más 15 10 15 La casa pierde Va a apostar todo Apostémoslo, nena Buena suerte SEMION aumenta su apuesta Colocando 75.000 dólares en la línea 3, 8, 19 19 y 18 6, 10, 14 La casa pierde Una ganancia de 75.000 dólares en 12 segundos Para el primero de junio de 1993 El equipo está imbatible Con ganancias que totalizan 439.952 dólares Chicos, solo quiero decirles que nos está yendo de maravilla Brindo por sacar el dinero Creo que cuando Strategic Investments despegó y obtuvimos una gran suma de dinero Muchas personas se sintieron parte de algo realmente enorme y vertiginoso Estudiantes en sudaderas durante la semana y grandes apostadores con trajes de seda los fines de semana Para algunos, una vida secreta Sus familias no lo sabían Sus parejas no lo sabían Por supuesto, sus profesores tampoco En Boston eran los mejores estudiantes del MIT Buenos chicos Y en Las Vegas eran los mejores jugadores Cuando regresabas el lunes y alguien te preguntaba ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿No sabías por dónde comenzar? Sin duda, esta vida es seductora Incluso para los rectos y serios nerds del MIT Al ser apostadores de grandes sumas Recibían trato de reyes por doquier Debido a la forma en que el sistema de hospedaje funciona en Las Vegas Y a que los apostadores de grandes sumas de dinero son tratados como dioses Ellos tenían asientos de primera fila para todo Suites, algunas con piscinas o jacuzzis Había filetes esperándolos cuando llegaban Ellos te daban habitación, comida y bebida Te daban una habitación gratis Acceso a todos los restaurantes lujosos Y servicio a la habitación Y todo el alcohol que quisieras beber Hice que un aeroplano privado me llevase desde Nueva York También hice que un aeroplano me llevase al Gran Cañón Donde exigí que me dieran un avión de cuatro plazas y un piloto Recibí todos mis presentes de cumpleaños en Foxwood Quizás haya recibido un total de 30 o 40 mil dólares en beneficios a lo largo de los años Una de las cosas más extrañas que escuché fue una pareja que se las arregló para que le pagaran su boda en el Caesars Palace Pero debido a la esperada variabilidad matemática La buena suerte del equipo se ve a veces balanceada por la mala Quizás en 10 minutos durante la mitad del juego la cuenta subió mucho Más de lo usual Así que aposté dos manos de 10 mil Pero perdí muchas manos seguidas Semion pierde 150 mil dólares en pocos minutos Lo peor de todo es que se queda sin fichas A pesar de tener más efectivo en el bolsillo No puede comprar más de 30 mil dólares en fichas sin mostrar alguna identificación Eso es un problema ya que juega utilizando un alias Se da cuenta de que no tiene más remedio Debe abandonar la mesa y el casino Lo que era realmente frustrante era quedarse sin fichas en medio de un juego Porque cuando apuestas mucho significa que el juego es particularmente bueno Al abandonarlo a la mitad De hecho estás alejándote de una gran ventaja Y eso es frustrante No hablaréis mal de tu compañero perdedor Excepto con buen humor y en broma Mientras el primer grupo de jugadores Realiza viajes a Las Vegas, Atlantic City, Foxwoods, el Caribe y Europa El señor M y sus socios continúan reclutando y entrenando jugadores Easy y Ben se retiraron Se quejaban de las ganancias de los jugadores Bien, no hay problema De cualquier manera Todo está marchando como un reloj Ahora Creo que es tiempo de otro viaje de reclutamiento Brindo por sacar el dinero Genial Con más de tres docenas de jugadores Venciendo los casinos prácticamente a voluntarios Strategic Investments alcanza ahora un total de 888.560 dólares ¿Podría la compañía convertirse en una fuente de ganancias a largo plazo Y probar que un equipo de Blackjack bien manejado puede durar? Creo que a mediados de 1993 El señor M sintió que estaba en camino de tener el equipo más grande y audaz De todos los tiempos O ciertamente estaba ya contando al dinero Había también cierto grado de satisfacción y orgullo Por haber ideado y levantado todo eso En los meses siguientes El equipo aumentaría sus ganancias Pero también algo más Su perfil Mira lo que acabo de recibir ¿Qué es esto? El manual El manual del MIT Hay un sujeto en el puesto 5BJ3 Creo que está apostando con la ayuda de una computadora Señor, necesito que se aparte de la mesa Es el verano de 1993 Y el equipo de Blackjack del MIT Es una máquina de hacer dinero Con casi un millón de dólares en ganancias Se siente increíble Es la misma sensación que tienes cuando tu equipo gana El señor M y sus socios han creado un negocio manejado con exclusividad Con más de 40 jugadores efectivos Lo tenemos todo listo Realmente parece estar funcionando Y esto podría durar años Es grandioso Pero como sabe cualquier jugador de Las Vegas La dama suerte puede no ser muy leal Y no muy dama tampoco Realmente no puedes hacer esto por siempre Después de un tiempo los casinos descubren que no eres un común apostador de grandes sumas Te haces muy accesible a la tan predecible manera de trabajar El personal de supervisión del foso Puedes notar cuando su comportamiento cambia de Oh, este es un jugador A, espera un segundo Este sujeto está haciendo algo Definitivamente adquieres el instinto de todo el juego del gato y el ratón con el casino Te esfuerzas por no darte cuenta cuando conversan Hablan por teléfono o están agitados Tuvimos la sensación y obtuvimos información De que éramos un asunto importante para estas personas Y que estábamos siendo seguidos más intensamente Pero ¿Quién los estaba siguiendo? Tenían personas como este hombre El de cabello gris Que viajaba por los diferentes casinos Uno de ellos era un sujeto alto con cabello gris Sí, soy el hombre de cabello gris que persiguió a esos chicos por toda la ciudad durante 4 o 5 años Como descubrirían años después El hombre del cabello gris era Andy Anderson No soy un experto en nada relacionado con juegos Mi experticia está en perseguir rostros Un detective que para el momento trabajaba con la firma Griffin Investigations de Las Vegas Griffin Investigations ha estado en el negocio desde 1967 Y le ha brindado a los casinos información acerca de personas que se ganan la vida Haciendo trampa en el juego Y personas que son conocidas por contar cartas Cualquiera que sea de interés para nuestros clientes los casinos Los escurridizos chicos que ganaban grandes sumas en los casinos Se habían vuelto el foco de una seria investigación Cuando entras al grupo organizado y deseas ganar cientos de miles de dólares Cuando obtienes beneficios de los hoteles y obtienes boletos para espectáculos y vuelos gratis Pues los casinos están en el negocio de hacer dinero y tienen accionistas Deben reportar a esos accionistas Así que cuando comienzan a perder dinero empiezan a buscar el por qué y el dónde ¿Cómo pueden entrar a un casino, sentarse a una mesa y vencer las probabilidades casi todas las veces? ¿Están haciendo trampa? No, probamos que no hacían trampa Por lo tanto, ¿qué estaban haciendo? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde consiguieron el dinero? Jugaron con este sujeto en los casinos flotantes Aquellos dos estaban en el DI la semana pasada Estudié los rasgos faciales El movimiento corporal Y los hábitos Tomé muchas fotografías y las mantenía en la cajuela de mi auto Cada vez que veía a alguien en el casino, corría a mi auto y sacaba el libro y decía Oh, este sujeto es así, juega con este otro Él es el líder de todos Es el hombre clave Teníamos reuniones donde intercambiábamos información y fotografías Sin importar en qué turno trabajases, debías informar al siguiente de todo lo que sucedía Comenzaron a conectar a los grandes jugadores con los observadores Y una vez que lo hicieron, pudieron identificar al equipo No deberéis tomar riesgos innecesarios No llevaréis grandes sumas de dinero solos No permitiréis que nadie lleve grandes sumas solo Julio, 1993 Estoy seguro ¿100% seguro? Por supuesto Semion Dukash, el ruso Miembro clave del equipo Vamos a sacarlo ¿Es el Fosso 5? Disculpen Necesito que se separe de la mesa ¿Por qué? ¿Para qué? Su juego es demasiado bueno para nosotros Váyase a otro lugar Solo estoy calentando un poco, jugando un par de manos Necesito que me acompañe a la oficina Podemos discutir esto en privado No, gracias Solo recogeré mis fichas y me iré Necesito que venga a mi oficina Por favor, recoja las fichas Le advierto que está invadiendo Si no sale inmediatamente de esta propiedad Estará sujeto a arresto bajo el Acta 207.2 de Nevada Si regresa a este casino, lo arrestaremos de inmediato ¿Comprende la severidad y las posibles penalizaciones que puede ocasionarse? ¿O desea que las repita de nuevo? De acuerdo, entiendo Quisiera irme ahora Simon Dukash ha sido oficialmente expulsado de su primer casino Nunca regresará Desafortunadamente, no será el único En las siguientes semanas, más y más miembros del equipo tendrán encuentros difíciles con los jefes de casino Oye Jack, hay un sujeto en el puesto 5 5BJ3 Y en poco tiempo, el equipo enfrentaría el mayor reto No es nuestro dinero Tratamos de ganar, pero a veces se pierden Encuentros tensos Expulsiones Cuartos traseros Oye Jack, hay un sujeto en el puesto 5BJ3 Creo que está apostando con ayuda de una computadora ¿Te importaría revisar y darme tu opinión? Durante todo el verano y otoño de 1993, el equipo de Black Jack tuvo muchos encuentros con los jefes de los casinos Tenía 140 mil dólares en efectivo y me pidieron que los pusiera sobre la mesa Tenían que ver a estos sujetos Mientras sacaban el dinero, sus ojos se abrían más y más Uno de ellos dijo, podrías comprar una casa con eso Y claro, vivo en Massachusetts Allí no podía ni siquiera entonces comprar una casa por 140 mil dólares Pero mi estúpida respuesta fue, sí, tal vez la suya Lo cual no le agradó mucho Los encuentros en suelo extranjero pueden ser un poco más atemorizantes Semion y su equipo fueron confrontados una vez en Europa, en el legendario casino de Monte Carlo Nos llevaron a la estación de policía y comenzaron a asustarnos Nos pusieron en habitaciones separadas y nos intimidaron Nos registraron y también al auto Nos decían que contar cartas era ilegal en Monte Carlo Incluso el fundador del equipo, el señor M No era inmune a las confrontaciones con los ejecutivos de los casinos En 1993, él, Dan y otros jugadores Fueron a St. Martin en busca de algo de acción De inmediato comenzaron a ganar Estábamos ganando unos 50 mil dólares después del primer día Y eso era más de lo que habían visto en sus vidas Se asustaron cada vez más Para la noche del sábado Habían decidido que usábamos computadoras Nos encerraron en un cuarto trasero Y nos pidieron que nos quitásemos las camisas y los zapatos Pues estaban buscando computadoras Sí, claro, adelante ¿Por qué no? No tengo computadoras conmigo Adelante Esto solo será una vergüenza para ustedes Así que decidió mostrarles algo velludo Se quitó la camisa, los zapatos, la ropa interior Algo velludo es una manera apropiada de decirlo Justo entonces, la anfitriona del casino entró Una hermosa chica de 25 años Lo miró, se dio la vuelta y salió por el otro lado Fue muy gracioso Fue extraño, absolutamente extraño Esta será la primera historia que le cuente a mis nietos Es realmente por lo que estaba allí La mayor premisa del equipo de Blackjack del MIT La ley de los números grandes Era mantenerse jugando Jugando mucho Y sin embargo, con el paso del tiempo Encontraban esto cada vez más difícil Estaban siendo expulsados de todas partes En todo el país, Atlantic City Todas partes Se dieron cuenta de que el equipo había sido identificado Para ayudar a los casinos a identificar al equipo Fotografías de vigilancia Fueron agregadas al infame libro Griffin Este se distribuye a los casinos de todo el mundo Bien, siempre supimos del libro Griffin Y del hecho de que estábamos en él Dicen que estaba en el libro Griffin Bajo un gran número de apodos Colocaban nuestras fotografías en el libro Cada vez que podían Enviaban reportes de nuestros viajes Así que podíamos estar en Las Vegas Y aparecía un reporte de Griffin En las máquinas de fax de sus clientes Diciendo, estos son los jugadores activos en este momento Me llamaban el consentido de Las Vegas Semyon el ruso nos tomó por sorpresa En primer lugar apareció de la nada Y cuando lo hizo, tenía mucho dinero Se esforzó y trabajó mucho para hacer lo que era Decía que era un traficante de armas ruso Por favor, un traficante de armas ruso de menos de 30 años Más alarmas debieron dispararse con eso y no lo hicieron ¿Por qué? ¿Por qué no llegó con armas? Llegó con efectivo Después de identificar los rostros No tardarían mucho en descifrar el resto del acertijo Encontramos muchas similitudes Una de ellas era que todos tenían direcciones cercanas a Cambridge, Massachusetts A pesar de utilizar nombres falsos Algunos miembros del equipo Daban descuidadamente direcciones de Cambridge al momento de registrarse Esto resultó ser un error fatal ¿Que si utilicé alguna vez un anuario del MIT para buscar los rostros? Por supuesto que lo hice Una vez que supimos que venían del MIT Era elemental para mí La marca del equipo Su meticulosa organización Brinda sin querer otras pistas No solo eran demasiado listos Sino que escribieron manuales y libros Una vez puesto en papel Lo traían con ellos Algunos fueron inteligentes y otros no Así que lo próximo que encuentras Es un manual En el que dicen que harán esto o aquello Y lo explica todo Ya que sus rostros serán cada vez más reconocidos por los vecinos El equipo intenta contraatacar Usando caras nuevas Esencialmente comenzaron a cambiar su apariencia en cada casino que visitaban Tenían una variedad de personajes Diferentes disfraces y caracteres para jugar en diferentes casinos Al poco tiempo de visitar algún casino Recurría algún disfraz En una ocasión vestimos a John de mujer Y en otra era una enfermera Y yo un sujeto en silla de ruedas Originalmente me dejé esta barba cuando jugaba a Black Jack para cambiar mi apariencia Me hace ver algo mayor, un poco diferente Compré este reloj para usar en los casinos Aún lo uso hoy, es un buen reloj Tenía ropa especial, una chaqueta blanca, camisas de seda, cosas por el estilo Debido a que la situación en los casinos se hace cada vez más difícil Durante 1993, el equipo intenta docinas de disfraces Muchos no lograron engañar a nadie Fui a ese sujeto oriental vestido de mujer Me tomó dos días parar de reír Teníamos todo tipo de cosas, pero no funcionó muy bien Es fácil notar cuando alguien usa mucho maquillaje, pero siempre lo intentábamos En el otoño de 1993 El señor M se sintió particularmente nervioso y preocupado Ya que toda esa gran riqueza que había acumulado desaparecía rápidamente Se tienen altos y bajos No había nada particularmente extraño acerca de los resultados Matemáticamente hablando Los jugadores pensaban bien A nosotros simplemente nos pagan un salario No es nuestro dinero Trataremos de ganar, pero a veces se pierde El señor M estaba muy nervioso Para ese momento existía un creciente resentimiento por parte de los jugadores hacia el señor M y sus socios Creo que pudo haber resentimiento por parte de personas como Samion y Katie Hacia Strategic Investments Por estar haciendo todo el trabajo, agotándose, jugando duro, haciendo dinero para el equipo Sin recibir el suficiente pago que creían merecer Los incentivos no eran suficientes Los jugadores no tenían suficiente participación en las ganancias Hablé con muchos de los jugadores En la medida en que se ponían al nivel de sus entrenadores Y ellos no creían que la repartición fuese justa Bien, ellos querían más Nosotros queríamos más Ellos también, todos querían más Como si los problemas del equipo no fuesen suficientes Un impactante cambio de situación llevó al equipo al borde del abismo Estamos a mediados de 1993 y el equipo del MIT está en problemas Los casinos los rechazan Están en medio de una prolongada mala racha Existe un resentimiento creciente hacia la gerencia Y para aumentar la ansiedad están los efectos de una situación sorpresiva Cierto día el señor M estaba practicando conmigo y un par de jugadores más Era responsable por una bolsa de papel que contenía 125 mil dólares Lo cual era una cantidad típica para nosotros Alguien había regresado de un viaje y se la había entregado Y él debía entregarla a alguien más Hola amigos ¿Dónde están los reportes del viaje a Las Vegas? Los reportes siempre están detrás, en la carpeta Y la olvidó El resto de nosotros no se dio cuenta de que la tenía y la había olvidado Así que la dejó bajo el escritorio y se fue a casa Me distraje y estuve en la reunión sin pensar ni un momento en el dinero Me fui a casa esa noche y no pensé en el dinero Me desperté a medianoche, a la una, a las tres o la hora que fuese Y pensé, demonios Nunca les entregué el dinero Deambulaba por los pasillos del MIT sin saber qué hacer Eran cerca de las cinco de la mañana, no recuerdo Llamé a Bill y lo desperté Me dijo, tienes que estar bromeando Y comenzamos a buscarla, en la basura, por todas partes Tenemos que revisar cada habitación, cada habitación, vamos Fue a finales de 1993 cuando muchos tenían algún resentimiento contra la gerencia Así que no hubo mucha ayuda de ellos Era dinero de la gerencia y ellos debían encontrarlo Bien, no lo encontré El encargado que debía limpiar esas habitaciones la encontró y la abrió No puedo imaginar lo que pensó cuando abrió esa bolsa y encontró todo ese dinero El encargado le dio el dinero a su supervisor Quien contactó a la policía del MIT Y estos a su vez llamaron al FBI Varias agencias, casi todas las agencias de tres letras en el gobierno Nos hicieron pasar de una a otra durante los siguientes años Tenían que probar que no era dinero de drogas, que no se trataba de algún fraude Luego de muchos trámites legales, nos lo devolvieron El incidente llega en mal momento para el señor M Las pérdidas del equipo han continuado Han perdido casi un millón de dólares La mayor parte de las ganancias a la fecha Gracias al libro Griffin, sus fotografías están por los casinos de todo el mundo Como resultado, cada vez más miembros del equipo son expulsados de los casinos Deberéis sacar el dinero cuando tengáis la ventaja Escribiréis todo, la memoria humana es infinitamente falible Creo que perdió algo de respeto por estar tan nervioso, olvidadizo y desorganizado Creo que perdió algo de credibilidad Por supuesto, afectó la forma en que me percibían y me sentían Allí estaba yo, el fundador del equipo Una de las personas más responsables que conocían Siempre tan razonable, lógico Y de pronto Simplemente Deja 125 mil dólares en el suelo ¿Qué pensaría usted? Estaba completamente perturbado y emocionalmente devastado Diciembre 1993 La temporada navideña ha comenzado Boston brilla con adornos y celebraciones Pero para los miembros del equipo del MIT La moral está baja Pasar por esos tiempos difíciles Cuando más de una cosa salía mal al mismo tiempo Era como una tormenta perfecta de malas noticias para el equipo de Black Jack Perdían dinero en los casinos Lo cual era deprimente y un golpe duro desde el punto de vista financiero Debido a que había menos o ningún dinero para los jugadores Las personas sentían más resentimiento hacia las ganancias de la gerencia Había también resentimiento hacia los otros jugadores ¿Cómo puede Samion hacer mucho más dinero que yo? O John se queda con todo el dinero porque las reglas no son justas Y no me permiten ganar más dinero También había jugadores que simplemente no se llevaban nada bien Y ahora el fundador del equipo parece estar perdiendo la concentración Me dijeron que habían tenido una reunión en la que no estuve presente Donde discutieron lo que debía hacerse La química no está muy bien ¿Podía el señor M ser despedido de su propio equipo? ¿Podía alguien tomar su lugar? Y a fin de cuentas, ¿era realmente posible conquistar Las Vegas? Es diciembre de 1993 La visión del señor M de construir un equipo de contadores de cartas legendario Está siendo retada en todos los frentes El equipo se sentía menos sólido Había algo separando las costuras Presión de los casinos Descontento de los jugadores Mala suerte Incluso el fundador, el señor M, parece perder la concentración Me dijeron que habían tenido una reunión en la que no estuve presente Donde discutieron lo que debía hacerse La química no está muy bien Creo que necesitamos sangre nueva ¿Qué opinas de Samion? ¿Lo hacemos gerente? Los socios le propusieron a Samion Ducatch Que asumiese un rol mayor de gerencia Quizá me consideraban como un heredero De seguro Me pidieron que hiciera mucho del trabajo Pero ellos conservarían todavía la mayor parte de las ganancias En ese punto noté que había un gran resentimiento entre los jugadores Quienes sentían agotamiento y sentían que estaban arriesgándose Y que otros sujetos se quedaban con el dinero Así que no quise unirme a los gerentes Sentí que era el momento de comenzar algo distinto Pero por respeto a quienes lo entrenaron Samion decidió esperar por la desbandada de Strategic Investment Antes de formar otro equipo No tuvo que esperar mucho tiempo Mediados de diciembre de 1993 Strategic Investment ¿Hola? Bill Bill Lo que sucedió fue que llamé a Bill y le dije Antes que nada estoy perturbado por el dinero Y en segundo lugar Hemos tenido esta horrible mala racha Estoy harto Estoy molesto y deprimido Y no quiero seguir encargándome de esto Estoy fuera Si estuviésemos haciendo toneladas de dinero Sería diferente Pero no es así Es solo un gran dolor de cabeza por el dinero Y los problemas con Griffin Los jugadores Y la gerencia Ya no vale la pena para mí Al haber perdido el millón de dólares de ganancia La gerencia sintió que ya no valía la pena Las largas horas de dedicación y toda la frustración Estaban listos para renunciar Y lo hicieron A finales de diciembre de 1993 Strategic Investment dejó de existir El sueño del señor M De construir el mayor y más organizado equipo de Black Jack Se había cumplido Parcialmente Aunque el excepcionalmente grande equipo Había tenido muchas buenas rachas Sobrevivió menos de dos años Sucumbiendo al final Víctima del resentimiento de los jugadores Presiones de los casinos Y al igual que muchas organizaciones Mala gerencia Creo que las lecciones que pueden aprenderse Del intento del señor M De crear el mejor equipo de Black Jack del MIT Jamás visto Son en primer lugar Que si organizas a muchas personas inteligentes y motivadas Todo resultará bien Los jugadores no tenían incentivos para ganar Y en segundo lugar Que debes mantener a todos los miembros de tu organización satisfechos Parece cierto que su propia ambición Las propias metas de Strategic Investment La llevaron a su caída Estoy convencido de que hay una estrecha relación Entre la falta de incentivos y la larga racha de mala suerte Con Strategic Investment oficialmente deshecha Samin Dukash está listo para hacer su propia apuesta Y comenzar su propio equipo Creo que es justo decir que tomé las mejores ideas de Strategic Investment En cuanto a legitimarla Legalizarla Crear una gerencia y supervisarla Para llevarla al siguiente nivel Y todo esto está regido por la ley de los números grandes Funciona Si pasan al siguiente año Yendo docenas de veces a los casinos Y jugando ustedes solos Pueden ganar mucho dinero Pero también pueden perderlo Esas son las matemáticas del juego Muy satisfactorio el hecho de comenzar pequeños Y que los jugadores terminaran siendo los inversionistas Ganábamos el dinero nosotros mismos Y crecimos mucho Fue muy satisfactorio Pero si juegan como un equipo El equipo de Samion Llamado Amphibian Investments Creció a mediados de los 90 Hasta emplear a más de 60 jugadores en 5 ciudades Las ganancias totales del equipo Estaban sobre los 4 millones de dólares Haciéndolo el equipo más exitoso en la historia del MIT Se convirtió en el equipo de Black Jack Más exitoso del MIT Este equipo reptil Del que posteriormente se escribió un libro Fue algo más pequeño Con gente que quizás era mejor actuando Mezclándose en los casinos Pero que no tuvo una estructura organizacional tan formal Ganamos mucho dinero Después de Strategic Investment La razón por la que ganamos Era que hacíamos las cosas Que el señor M quería hacer Como parte de la empresa Así que su legado le costó a los casinos Varios millones de dólares En los años siguientes 4, 5, 6 millones de dólares En los siguientes 3 años No jugué al Black Jack Por un tiempo después de eso Pensé iniciarme En el póker Con los años quedé agotado De tanto trabajo Y finalmente salí de todo este asunto En 1997 O 1998 Lo que hice antes en el MIT Se hizo más interesante De muchas maneras Finalmente inicié Una compañía de software Con algo del dinero Que gané en el Black Jack Con el transcurso del tiempo La mayoría de los miembros Del Strategic Investment Se alejó del sombrío mundo Del Black Jack Sin embargo Su juego atrevido Y su ambición pura Se han convertido en leyenda Hacemos todo lo que conocen Y muchas cosas De las que nunca han escuchado Quédense por aquí Y las aprenderán todas Creo que la moraleja De esta historia Es que si eres Lo suficientemente inteligente Puedes vencer A un sistema injusto El sentido común Puede afirmar Que algo es imposible Pero puede de hecho Ser posible Mucha gente me dijo Que nunca haría dinero En los casinos Que los métodos No funcionaban Y sin embargo Cuando depositas tu confianza En personas como el señor M Quienes te presentan los hechos Y les crees Puedes hacerlo El visitante promedio De Las Vegas Se queda tres noches y media Juega cuatro horas al día Y tiene un presupuesto De apuestas de 500 dólares El sueño es simple Tomar esos 500 dólares Gritar cuidado al aire Y tratar de conquistar Las Vegas Si, les diría a las personas Que pueden conquistar Las Vegas Sin embargo Para lograrlo Deben tomarlo muy en serio Es necesaria una gran suma de dinero Es necesario estudiar el Black Jack Y solo es posible serlo Por poco tiempo No, claro que no puedes conquistar Las Vegas Puedes ganar algo de dinero Puedes levantarte de las mesas Ganando tanto en sentido real Como figurado Pero nunca lograrás Arrasar como un casino O acabar con la ciudad Realmente creo que nadie puede conquistar Las Vegas Es demasiado grande para ser conquistada Dan terminó su doctorado en 1993 Casado Vive en Boston e investiga La arquitectura de sistemas de computación John Heerstick fundó una compañía de diseño asistido en Boston Que luego vendió en 1997 Por 310 millones de dólares Katie está de regreso en el MIT Haciendo un doctorado en ingeniería mecánica Andy Anderson está desarrollando tecnología De reconocimiento facial móvil Para los casinos de todo el mundo Damian Dukes fundó y vendió varias compañías de alta tecnología en Boston Actualmente enseña el conteo de cartas por internet El señor M fue visto por última vez Trabajando en códigos de computadoras en Nueva Zelanda Un nuevo equipo de Black Jack del MIT Está actualmente preparándose para entrar a los casinos de todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!